Esta es la historia de una amistad muy especial que se desarrolla entre Elliot, un chico joven y solitario que reside en un barrio a las afueras de una ciudad, California, y un visitante sabio y de gran corazón procedente de otro planeta que se pierde en la Tierra. Mientras Elliot intenta ayudar a su compañero extraterrestre a contactar con su planeta natal para que le rescaten, deben escapar de científicos y agentes de gobierno que desean apresar a la alienígena. El resultado es una aventura mucho mayor de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. ¡Gracias!